Las cuadrillas del MOB llegaron desde tempranas horas de la mañana de esta mañana para realizar trabajos de reparación del puente Zarzo de Pueblo Nuevo en Bocas del Toro tras el colapso, producto de los fuertes aguaceros recientemente. El director de la entidad, Remy Candanedo, informó que les tomará aproximadamente semana y media restablecer la estructura con materiales nuevos para garantizar el paso seguro de las personas por esta única vía de acceso. Pero inmediatamente pues logramos activar las cuadrillas y tenemos el apoyo de otras provincias con equipo de la localidad, el cual llegó aproximadamente para mediodía como te dije, pero nos encontramos en estos momentos reemplazando ya los miembros, vamos a reemplazar todos los cables y vamos a elevar el puente aproximadamente metro y medio más alto de lo que estaba y vamos a cambiar los cables, vamos a poner, es decir, vamos a hacer la estructura completamente nueva en los próximos días, pues estaremos habilitando el paso a la comunidad. Mientras tanto ellos se movilizan, vimos que tienen una lancha, ¿no? Si tienen una lancha de la comunidad, próximamente pues el equipo de Sinapro está para apoyarlos.